Bueno, Jonathan Hernández, jugador de Independiente Medellín, hay una tercera tarjeta en el fútbol que no castiga al jugador, sino que premia todas las acciones de Fair Play. ¿Qué opinaría usted de pronto de una tercera tarjeta que no castiga al jugador, sino que premia todas las acciones de Fair Play? Bueno, yo creo que es algo muy positivo, algo cual el jugador, las personas empiezan a automatizar cosas positivas. Es bueno no siempre reconocer lo malo, sino también las cosas positivas, y así yo creo que crecemos y aprendemos de cosas mejor. ¿Para nuestro fútbol qué pronto tendría esa tarjeta verde? Bueno, yo creo que para el fútbol creceríamos mucho, como personas, como jugadores, y seríamos personas más felices, personas que honraríamos de fútbol y de existencia. Gracias, John. Y han estado en la básica. Pero no muestro.